Hola, bienvenidos a mi canal Cocina con Mari Camacho. La receta de hoy es una gelatina deliciosa de rompope con piña y estos son los ingredientes que voy a estar utilizando. Dos sobres de gelatina sabor rompope para preparar con leche, dos sobres de gelatina sabor piña de agua, una leche evaporada, una media crema, litro y medio de leche, una leche condensada, una lata de piña y una taza de rompope. Y bueno, para preparar las gelatinas aquí dice que es para un litro cada una, serían dos litros de leche, pero yo las voy a hacer nada más con litro y medio para que tenga buena consistencia y la pueda yo partir. También este, lo mismo con la de agua, voy a usar solamente el litro y medio para dos sobres de dos litros. Bueno, empezamos. Voy a empezar con las gelatinas, aquí ya puse medio litro de agua, este que esté bien caliente y le vacío los dos sobres de gelatina de sabor piña. Y le muevo hasta que se disuelva todo. Y ya el otro litro se lo voy a poner este frío para ponerlo en el molde. Entonces aquí hasta que se disuelva todo y el agua bien caliente. Recuerden, solo litro y medio para dos sobres de gelatina de preparación de un litro. Ya está bien disuelta y ahora le voy a poner este, el otro litro de agua, pero fría. Mezclo bien y al molde. Voy a usar este molde, que este es de 28 por 20 centímetros y lo vacío acá. Y aquí dejo que se enfríe un poquito para meterlo al refrigerador y que cuaje. Lo mismo va a hacer con la gelatina de leche, la misma cantidad, litro y medio, pero de leche. Y aquí dejo que enfríe para meterla al refrigerador. Ahora voy con las de rompope, son estas, para preparar con leche. Voy a esperar que se caliente la leche, igual medio litro para disolverlas. Y este después le pongo el otro litro, pero este, la leche a temperatura ambiente o fría. Ok, ya está caliente la leche. Ahora este, le voy a poner la gelatina. Y disuelvo. Dos sobres de rompope. Y empiezo este a mezclar para disolver todo. Ya que está disuelta, le pongo la leche que falta y lo vacío al molde. Dejo enfriar para meter al refrigerador. Ya está disuelta y ahora le agrego la leche restante. Igual al molde para que se enfríe y este, la meta al refrigerador para cuajar. Ya están frías las gelatinas, ahora las voy a meter al refrigerador para que cuajen. Bueno, en lo que se cuaja la gelatina, voy a ir preparando la crema para cuando ya esté lista, la corto y se la agrego. Este, cabe mencionar que esta gelatina no es, este, sólida. Es cremosita, así como si fuera una ensalada. Y bueno, aquí pongo la, la leche, este, evaporada. Toda la latita. Es de 360 gramos. Una media crema, toda también. Esta es de 225 gramos. Y le voy a poner una lechera de 251 gramos. Esta trae un poquito menos que la lata. Y esta, pues bueno, ya va a ser al gusto, si la quieren dulcecita o no tan dulce, y ahí le van calculando. Yo sí se la voy a poner toda porque me gusta dulce. Pero bueno, ahí ustedes le van calculando que tan dulce, del dulzor lo quieren. Y el ingrediente principal, una taza de rompope. Igual esta va a ser al gusto. Pero con una, una, este, taza queda muy rica. Bien. La agrego y mezclo todo. Y aquí la voy a reservar hasta que esté la gelatina lista. Este, la piña, solo le voy a poner la, lo que es la piña, el almíbar no, porque si no va a quedar muy aguada. Entonces, solo la piña la corto en pedacitos y este, igual ya se la agrego cuando ya esté cortada la gelatina. Y aquí esto lo reservo. Bueno, pues ya tengo aquí la, la crema lista. La piña cortada en cuadritos. Y como este ingrediente extra, le puse una taza de esta crema para batir sabor vainilla. Y le da un sabor aún más rico, más cremosito. Pero ese ingrediente ya es opcional, si se lo quieren poner o no. Este, si no quieren, así con los ingredientes que le di, queda muy bien. Entonces, este, ya esto es extra. Y este, voy a estar utilizando estos moldes para gelatina, que son de 7 onzas. Y aquí los, este, los voy a estar poniendo, así de manera individual. Y bueno, vamos a esperar que cuaje para ya terminar la receta. Bueno, pues ahora sí ya cuajó la gelatina. Y ya la voy a preparar con los demás ingredientes. Ahí están. La voy a cortar primero para después mezclar todo. No, pues ahora sí ya cuaja. Y ya que está cortada, la voy a poner en un traste amplio para poder mezclar todo. Y ya que está cortada, la voy a poner en un traste. Ahora la piña cortada en cuadritos y la crema que ya está preparada. Y aquí ya mezclo con cuidado para no romper más la gelatina. Y vean qué deliciosa se ve. Miren, riquísima. Bueno, pues ya quedó lista y ahorita la voy a poner en los vasitos para ya porcionarlas. Vean esto, una delicia. Bueno, voy a porcionar. Y ya que está cortada, la voy a poner en un traste. Me salieron 19 de estos de gelatina, que creo que son de 6 o 7 onzas. Y 5 de 8 onzas. Como podrán ver, es un postre muy rendidor, muy rico, fácil de hacer. Y nos puede servir para la venta o para algún evento que tengamos en casa o un regalito. Está delicioso. De seguro se lo van a chulear mucho. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles por visitar mi canal, por ver mis videos. Y si no se han suscrito y les gusta el contenido, los invito a suscribirse. Es totalmente gratis. Y aquí les estaré compartiendo muchas recetas. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.